¡Hey! ¡Hola, gente! ¿Qué tal? Soy Tecnodinho y he estado por aquí, de vuelta por el canal, en un nuevo vídeo de Suica Game. Como ya sabéis, gente, estoy todos los días en Twitch y en TikTok haciendo directo y la verdad es que soy muchas personas que me estáis apoyando por allá, jugando al Suica Game. Así que si tú eres uno de los que no está por ahí, pues, oye, únete a Twitch o a TikTok, que siempre estamos por ahí. En el vídeo de hoy, gente, os voy a enseñar mi nuevo récord, ¿vale? Mi nuevo récord personal en el juego y la verdad es que no es suficiente, como pone en el título. A ver si conseguimos hacer ya la doble sandía, ¿eh, gente? Dios mío. Así que nada, nos vemos en el vídeo, gente. Dejad un like, que sea de gusto. Suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Vale, va, vamos allá. Hoy es el día. Hoy confío, espérate. Hoy confío, gente. Hoy es el día. Vale. Hola. Hola, funciona el directo. He vuelto porque tengo la sandía. Si la partida no fuese bien, no hubiese vuelto, la verdad. Porque estoy hasta la polla de Movistar hoy, tío. ¿Sabéis qué pasa? Que están con una avería en la zona donde vivo, Movistar, y ayer por la noche ya me cortaron internet unas cuantas veces. Y hoy llevan cinco veces ya. Qué pesados, tío. Maldito Movistar, la que me está liando. Bueno, vamos a continuar. Vamos allá. A ver, si hago así, ¿qué pasa? Tócate, 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 tócate. Muy bien. Así me gusta. Perfecto, perfecto. Vale. Y ahora esto. Vamos a ver. Vamos a dejarlo aquí a la izquierda apoyado. Perfecto, así muy bien. Y ahora esto. Bueno, eso se va para allá. De igual. Esto así. Esto así. Y con esto deberíamos hacer el melón. Buf. Buf, 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 buf. Ahora esto aquí. Esto aquí. Esto. Esa cereza ahí abajo. A ver. Vamos a ver si nos sale. Joder. Fatal, eh, tío. Vale. A ver, vamos a... Esa cereza te... Esa cereza se va a quedar ahí. Es lo que hay. Es lo que hay. Vale. Vale. Entonces, ahora, la clave sería... Oye, ¿y si pruebo a hacer una cosa? ¿Y si pruebo a hacer así? Vale. Bueno, esto no resbala, ok. Esto así, esto así. 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 Esto aquí. Esto aquí. Chate, esta partida va muy bien. Estoy nervioso. Estoy nervioso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Vale. Ahora voy a tirar esto para allá. A ver si se mueve. Perfecto, se mueve. Bien. 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 Voy a meter esto. Perfecto, se queda ahí. Bien. ¡Bien! Necesito. Eso me sirve, creo. ¡Ay! ¡Ay! Lo malo... Lo malo de esto, ¿sabéis qué es? Que me... Se me puede liar con este... Con la mandarina esta de aquí del lado, tío. Se me puede liar, eh. Vale. Se viene. ¡Ah! Vale. ¡Wow! Ojalá me den una fresa, tío. Una fresa ahí sería una locura. Una fresa ahí sería una locura. Una cere... Algo. Una cereza. Una fresa. ¡Dame algo! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Dónde va eso? No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Se me acaba de joder el final la partida. ¿Ojo? ¿Ojo? No creo, ¿no? ¡No creo, ¿no? Ah, bueno. Me queda hacer todavía el rosa, tío. Me queda hacer el rosa todavía, tío. Pero sigue bajando esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Qué ola, tío! ¡Ola! ¿Cómo me ha podido joder tanto la partida que se meta eso por ahí, tío? Tío, ¿os dais cuenta que con una fresa o con una cereza esto no hubiese pasado? Me rayo, tío. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío!